La verdad es que ayer sí estaba jijijijajaja, no me importó desvelarme, lo gocé, me la pasé muy bien, pero oigan un poco mi vida. Me puse estas cosas en los ojos, que no sé si me las puse bien, me las regaló un amigo hace un año, no sé si habrá sido alguna indirecta hacia mis ojos. Oigan, hola, hay algo que les quería contar desde hace como 8 días. ¿Se acuerdan que plantamos a nuestras hijitas, a nuestros girasoles? Que le puso un letrero de que bienvenida, quién sabe qué rollos. Y la verdad es que todo iba súper bien, todos los que entraban al depa, o sea, yo les presumía a nuestra hija. Y aparte, tipo, la ponían en el solcito y luego la llevaba a la sombra, así súper, súper, súper buena mamá, se los juro, o sea, sí le eché muchas ganas. Pero no se dio. Miren, esto es lo que quedó. Y no quería quitar esto hasta mostrarles a ustedes. Oigan, estoy preparando a mi ser y a mi corazón para Perú y estando en México pido comida peruana. Oigan, ¿no es esto lo más tierno que han visto sus ojos? Oigan, el cevichito ya pasó a otra vía mejor. Nos mandaron estas como tostaditas de atún y estas tapitas. Y esto está muy bueno. Oigan, mi familia y mis amigos son lo más lindo del mundo. En verdad, estoy muy feliz porque no quería hacer nada y ellos me hicieron esto. ¡Bravo! Es una cara, es una pizza. Es una cara, es una pizza. Es la señorita. Caralco de pizza. Oigan, buenos días Chictos preciosos Oigan, les quiero decir que estoy demasiado feliz Y me desperté súper volada por todos Sus mensajes que me han mandado de feliz cumpleaños No, o sea, me desperté feliz O sea, de verdad que feliz Les quiero agradecer Mucho de llegar a un lugar Que me da un poco de temor Porque me van a sacar sangre Ahorita seguimos platicando Porque sí que me había sentido un poco mal Entonces como para nada estar en paz Me vine a sacar unas pruebitas Pero ahorita Dijéndome la voy a espantar Para que quiero Ya casi termino Ok, está bien ¿Son muchos tubos o no? Son dos tubitos nada más Ah, bueno Hola La vida La vida La vida Se me dejó La vida Si te acuerdas de mí, no me menciones, ¿por qué vas a sentir amor del pueblo? Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir un amanecer de llorar y no amanecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.